No pretendo que nadie salga a apoyarme porque no hace falta que nadie me apoye o que si alguien me quiere apoyar en otro sentido puede venir, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. ¿Estás buscando novio o te cambian un segundito de tema? No, no, déjame así sola, déjame que haga bien el divorcio, déjame que yo me focalice en lo que yo tengo que hacer, voy a volver a mi trabajo, a mi esencia, a lo que siempre luché por tener mi nombre, mi lugar. ¿Compartirías escenario con las hipolitaquis o con...? Por supuesto, si cada uno se ubica en el lugar que se tiene que ubicar, yo no tengo problema en trabajar con nadie, con nadie. Si hubiera tenido que hacer lo que hizo la Rincón, también, chapó con Rincón, chapó con lo que hizo, que pone en la cara, eso es poner la cara, loca, ¿me entendés? ¿Hoy te bajaste de ese tren absolutamente? Hoy, absolutamente, mi idea es esa, yo estoy en terapia. Yo lo que pido nada más que no hablen de mí porque yo no hablo de nadie, yo voy a hablar por mí, pero la verdad yo no voy, y si sé de gente, no voy, sé de mucha gente y no la voy a mandar al frente, ¿ok? Sé de mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, famoso, no famoso.